Bueno, nos comentábamos en el tema de los videojuegos, pues bueno, Green es uno nuevo que está saliendo al mercado, rompiéndola en muchas tiendas de aplicaciones e inclusive llegando a las tiendas de PlayStation y Xbox próximamente. Y este juego ha sido creado 100% por mexicanos que trabajan en una empresa llamada Estación Pi. Y si quieres saber más al respecto, ahora Hernández nos trae todos los detalles. Los mexicanos no solo son buenos jugando videojuegos, también creándolos. Una clara muestra es el estudio Estación Pi, ya que acaban de lanzar su primer videojuego llamado Green, The Life Algorithm, para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y Steam. Platicamos con Marcos Vázquez, CEO de Estación Pi sobre este título que surgió como una idea hace tres años y se convirtió en todo un reto porque nadie del equipo tenía experiencia en videojuegos para consolas. La historia va más o menos así. Es un poquito como el humano, hoy en día ya estamos jugando a ser Dios y estamos creando vida y esa vida que estamos creando se puede volver en contra de nosotros. Entonces con Green es lo mismo, el humano le da vida inteligente a la vegetación y esa vegetación se vuelve en su contra en cierto punto. En sí, se trata de un juego de acción y aventura con algunos elementos que no se han visto en otros títulos y retos como no tener doble salto. Una de las cosas que nos caracteriza y que nos diferenciamos con otros juegos es que utilizas a los enemigos para avanzar y nunca puedes matar. Incluso cuando llegas a los bosses, a los jefes principales, tienes que petrificarlos, evadirlos y seguir avanzando. Entonces es un gameplay muy interesante. Estamos muy orgullosos porque hoy en día los juegos son muy violentos y también está bien que se haga un juego de acción y aventura no violento, que tengas que pensar y que tengas que utilizar todo tu ambiente para seguir avanzando. Vázquez recordó que este juego solo está en formato digital y actualmente están analizando las ventas en Europa, Asia y Estados Unidos para determinar el siguiente paso a seguir del estudio. En particular tiene la esperanza de que en México y América Latina hayan más apoyos para la creación de videojuegos en los próximos años. Con respecto al futuro de Estación Pi, esto nos dijo. Lo que sigue es, nos encantaría hacer un multiplayer, que es en donde están las tendencias. Nos encantaría estar también en las plataformas de Apple Store, analizar Stadia también de Google. Pero bueno, la industria de los videojuegos ahorita está en cambio muy interesante, muy positivo. Nos gustaría analizar y el siguiente juego sí tenemos en mente un multiplayer. Ahora que saben que existe Green, The Life Algorit, denle una oportunidad a un producto 100% mexicano. Para Imagen, Auro Hernández.